La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars para recordar a la saga galáctica más popular creada por George Lucas el 25 de mayo de 1977. Con el estreno de Una Nueva Esperanza. Dicho día se homenajea a la franquicia gracias al juego de palabras de la frase con la que logró insertarse dentro de la cultura pop. May the force be with you. Que la fuerza te acompañe. Información Trajano Hernández.